Solo un día más Un día más Bueno señoras, me voy a comprar cigarrillos Vuelvo en un rato, no me extrañen Tráeme una lata de cerveza cuando vuelvas No la traigas caliente No la traigas caliente No me mates No puedes ir semejante barbaridad Se tiene que arrepentir de lo que dijo No me mates No me mates No me mates ¡No me maten! ¡No puede decir semejante barbaridad! ¡Se tiene que arrepentir de lo que dijo! ¡Nah! ¿Será eso lo que yo creo que es? ¿Será este el mejor día de mi vida? ¡Devolveme lo que me afanaste, chorro! ¡Suscríbete al canal!